Hola, soy Javier Bat de Hotel Peru News y hoy estoy en Capacitaciones Intellectus que ha organizado el primer encuentro de networking con las housekeeping de los principales hoteles de Lima. Hola Melania, cuéntanos un poco cómo ha sido el evento, qué habéis tratado. Hola, bueno, muchas gracias por estar aquí Javier, en realidad contenta con todas las compañeras de housekeeping. En fin, estamos felices, nos hemos reído mucho con Walden, así que ellos van a poder hablar un poquito más del tema. Comentarme cuál ha sido vuestra experiencia, qué pensáis de este primer networking. Bueno, en realidad todo bueno, salgo con nuevas ideas y fortalecido en realidad en lo que es housekeeping. Bueno, gracias a Capacitaciones Intellectus ha sido una charla muy motivadora y muy dinámica. Muchas gracias. Gracias, gracias por esta presentación lindísima, a la espera de la segunda. Sí, a la espera de la segunda, es un gusto poder conocerlas. Trabajamos en el mismo rubro y bueno, es la primera vez que estamos aquí, esperamos una segunda capacitación. A nombre de Capacitaciones Intellectus les abrimos las puertas a todas las áreas de todos los hoteles. Esperemos ser el vínculo entre todas las áreas de muchos hoteles que casi no nos conocemos, pero bueno, integrarnos un poco. Este networking está bastante motivador porque nos permite conocernos a todas las housekeepers. Se tiene que repetir definitivamente. ¿Qué tal? Muy bonita la reunión, muy dinámica y buena oportunidad para conocernos. Realmente muy contenta y motivadora a la vez. La capacitación ha sido un placer conocerlos a todos y no es la primera vez, tiene que repetirse. ¿Maldín? Bueno, yo de verdad, estoy sin voz pero feliz, honradísimo de verdad por la oportunidad que me dieron. Gracias Melania, gracias Alejandro, gracias Capacitaciones Intellectus, gracias Javier por esta cobertura. Rapidísimo nomás, no tengo palabras para decir lo que siento, en verdad es muy lindo, muy enriquecedor. En realidad yo vengo supuestamente a facilitar, pero ellos me enseñan a mí, eso es lo que puedo decir de verdad. Muy bien, pues les felicito por esta iniciativa y que siga habiendo muchas de estas y ya pasaremos a dar cobertura. Suerte, gracias. Gracias.